Cero Pueblo Dorado de Cundinamarca Representa desde todo punto de vista Volver a las tradiciones A nuestras raíces A garantizar este tesoro llamado subachope Donde vamos a tener la oportunidad A partir de la fecha De tener todos los desarrollos en torno a nuestra conservación Consejeros territoriales ¿Qué papel tan grande tenemos en la reglamentación del futuro De nuestro esquema territorial de planeación? Concejales, concejalas ¿Qué responsabilidad tan grande cuando les llegue la reglamentación Para su aprobación? Comunidades, la defensa de hoy nuestro territorio Con nuestra vocación agrícola ganadera Con la posibilidad de la llegada de un turismo emergente Donde tengamos la oportunidad de disparar el reunión de la economía que está aquí Y la posibilidad de seguir con unas tradiciones como las que nos heredaron nuestros antepasados El proyecto Pueblos Dorados es una iniciativa que Sí o sí va a permitir el arraigo de las costumbres, de la cultura, de las tradiciones del territorio Para permitir mostrarle a los turistas locales y nacionales Cómo vive nuestra comunidad, qué ha hecho, cómo surgió este pueblo Y con eso mejorar la calidad de vida de las personas El mensaje de cariño, de agradecimiento a nuestro gobernador A ese gran gobernador Jorge Emilio Rey Nos sentimos honrados y felices de que nos ha escogido como Pueblo Dorado de Cundinamarca Estamos con las botas puestas, con los tenis puestos Para que este municipio se consolide como ese gran territorio A menos de una hora de Bogotá En 252 metros cuadrados 400 kilómetros de vías rurales 17 veredas y 22 barrios Para que se convierta en lo que el soñó Ese gran que se maneja en el occidente de Cundinamarca ¡Gracias!